Y el subdirector de la CIA, hablamos de Michael Morel, afirmó este día miércoles que la eventual caída del gobierno del presidente Bashar al-Assad en ese país es la mayor amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Informes de inteligencia estadounidenses alertan que cada mes se infiltran en Siria combatientes extranjeros para alinearse con las milicias vinculadas al movimiento al-Qaeda. La ONU calcula que desde el comienzo de los disturbios en marzo de 2011, más de 93 mil personas han muerto a causa de ataques de los sediciosos en zonas civiles. Gracias.